TV1 Bailando solito en la mañana Te veo alumbrado por el alma Te veo bailando solito en la mañana Te veo feliz con tu soledad Volviendo a pisar el pasto que te espanta Corriendo, vuelas pronto a tu madrugada Tus alas, tu fortuna Relucen la suerte de ti y amarillo Temprano, temprano sabrás De los ojos que te han visto Agradecen tu visita Volviendo a pisar el pasto que te espanta Corriendo, vuelas pronto a tu madrugada Volviendo a pisar el pasto que te espanta Corriendo, vuelas pronto a tu madrugada Corriendo, vuelas pronto a tu madrugada Corriendo, vuelas pronto a tu madrugada Ah, ah, ah Son los pedacitos de las almas Que recorren patios y palabras Son los brazos del tiempo Los que te acompañan Son los brazos del tiempo 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 Te veo, ven, te veo Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se fue Te veo, ven, te veo